un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha en más de una ocasión cuando un boxeador profesional arriba a eeuu a discutir un título mundial luego de pasarse toda una carrera peleando por su área donde muchas veces logran tremendos récords que traen para acá he comentado que no es lo mismo pelear en casa toda la vida que pelear fuera de ella y no se puede evaluar a un boxeador así traiga un récord impresionante si siempre ha peleado en casa contra vecinos porque no es lo mismo y la rivalidad no es la misma y las condiciones no son las mismas y los ejemplos no son pocos sobre boxeadores que se acostumbran a pelear en su área solamente y cuando algún día se deciden a moverse de casa se encuentran con la ruda realidad y esto me recuerda el caso del indonesio Chris Young en los pesos plumas que estuvo varios años como campeón pero prácticamente no salía de su área para sus discusiones de títulos y el día que se alejó un poco y se fue a Sudáfrica a pelear pues ahí mismo se acabó su legado porque ahí mismo lo retiraron y a propósito de este boxeador recuerdo que el mexicano Juan Manuel Márquez en el 2006 tuvo la osadía de irse hasta allá hasta su propia casa en indonesia para discutirle el título pero creo que ese fue un error de Márquez pues los jueces pecaron de localistas y además que fue penalizado por algunos puntos creo que injustos por parte del árbitro al final le dieron una amplia decisión unánime al local y según esas anotaciones Márquez apenas ganó dos o tres rounds cosa contraria a lo que se apreció en la pelea que fue a un mexicano buscando la pelea todo el tiempo y conectando los mejores golpes y a un Chris Young que se pasó correteando durante todo el combate increíble creo que sea Márquez a Juan Manuel Márquez nunca se le olvidará el memorable knockout que le propinara a Pacquiao tampoco se le olvidará el día en que se fue hasta indonesia a pelear con Chris Young por un título y donde fue a mi entender despojado y todo esto lo relaciono sin dudas a la próxima revancha entre Anthony Joshua y Andy Ruiz Jr. porque Anthony Joshua pertenece a ese grupo de boxeadores que prácticamente no han salido de casa que ha obtenido los logros solo en casa y que cuando salió por primera vez de casa fue demolido incluso su título olímpico también se lo ganó en su casa lo cierto es que la primera vez que salió de casa se mostró diferente y ya lo he dicho pelear en casa a estos niveles y sobre todo en instalaciones donde una capacidad de 80 mil o 90 mil personas rugen a tu favor influye y si eres tú el que te vas a casa del otro entonces estarás tú en desventaja tanto 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 consciente como inconsciente y qué significa esto conscientemente como que la ventaja de estar ante tu enorme público que te que te adora la ventaja de estar en tu área esa es la ventaja consciente pero la inconsciente a veces inconsciente entre comillas es la ventaja de que tanto jueces como organizadores como árbitros saben en qué casa están en la que han sido acogidos y a veces pueden equivocarse pero a favor de quién señores del de casa y luego de la victoria de ruiz sobre y 8 a este año hice un programa donde comenté que si la revancha se iba a inglaterra pues andy debería pedir mucho pero mucho más debido a estas desventajas que mencionó y resulta que ahora cuando se había especulado sobre la posibilidad de hacer esa revancha aquí en américa de nuevo aparece la nueva en fuentes muy serias de que eddie herr está decidido a acogerse radicalmente a lo que se firmó en el contrato sobre una revancha en reino unido inicialmente hubo dudas sobre una cláusula de la de la sede pero según los últimos informes parece que si la hubo y la confusión se generó por algunas declaraciones de joshua sobre su deseo de pelear de nuevo en el madison de nueva york para desquitarse en el mismo lugar que lo destronaron pero recuerden que una cosa es lo que tú digas para vender tu imagen y otra cosa es lo que en el fondo quieras e incluso se había especulado en base a que las negociaciones apuntaban al madison pero señores en el fondo parece que ni herr ni joshua quieren salir de casita y ahora el famoso promotor ha sacado a la luz sus palabras como herramienta psicológica para tratar de persuadir a andy ruiz al declarar que él está seguro de que andy ruiz cumplirá con esa parte del contrato porque él está consciente de que ruiz es un buen chico y muy responsable psicología pura señores y a todo esto agrega que él sabe que andy es muy honorable pero que tiene mucha gente que le dice al oído que no y yo me pregunto y ocho no tiene también mucha gente que le diga al oído las cosas porque aparentemente él quería hacerla en nueva york entonces quién le quitó la idea y ocho por favor el caso es que a toda costa están tratando de institar psicológicamente a andy ruiz y su equipo a que se vayan a casa de ellos allá hasta cardiff que es la capital de gales que es una ciudad del reino unido y donde habilitarían una instalación para más de 80 mil personas imagínense y la segunda parte de todo esto es caer en lo de otras veces si ruiz se va hasta cardiff entonces pues que exija una suma mucho mayor que lo que lo compense independientemente del contrato ahora es el campeón y al menos podría ser más exigente en ese aspecto como ya dije y ocho a no quiere salir de casita parece que el recuerdo del garden los afecta tanto a él como a su promotor muchas gracias quiero enviar un saludo en el día de hoy al amigo jene márquez allá en encenada méxico al amigo israel cortés y al amigo alfredo reyes a ellos muchas gracias por estar presente y por participar con sus buenos comentarios bendiciones nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha y y y y y y y y y ¡Suscríbete!